Hola Meriana ¿Dónde tiene el champán? ¿Cuánto cuesta el champán? Hola Meriana Menú comunica en recepción Hola Meriana No puedo hablar con recepción si quieres ¿Más quieres vivir? Este hotel es mío Excepción ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh, la mairie 1, abré la puerta, s'il vous plaît! ¡Oh, la mairie 1, ouvrez la puerta, s'il vous plaît! ¡Oh, la mairie 1, abré la puerta, s'il vous plaît! ¡Oh, la mairie 1, abré la puerta, s'il vous plaît! ¡Oh, la mairie 1, abré la puerta, s'il vous plaît! ¡Oh, la mairie 1, abré la puerta, s'il vous plaît!